Hoy, 29 de junio, es Día del Papa. Y Él nos pide siempre que recemos por Él, y siempre lo hacemos. Pero hoy nos hemos reunido en nuestra Catedral como diócesis de Granada para rezar por el Papa Francisco. El mismo Papa Francisco, en su Catequesis, nos hace una fuerte exhortación a la oración en cualquier circunstancia. Siguiendo los pasos de la figura de David, nos dice el Papa, La oración nos da nobleza. Es capaz de asegurar una relación con Dios, que es el verdadero compañero de viaje del hombre, en medio de las miles de adversidades de la vida, buenas o malas. En la vida de David, su Rey, el Papa, hay un hilo rojo que da unidad a todo lo que sucede, su oración. David, el santo, reza. David, el pecador, reza. David, el perseguido, reza. David, el perseguidor, reza. David, la víctima, reza. Incluso David, el perdugo, reza. Este es el hilo rojo de su vida, un hombre de oración. Esa es la voz que nunca se apaga. Tanto se adopta los tonos del júbilo como los del lamento. Es siempre la misma oración, solo cambia la melodía. Y así David nos enseña a dejar que todo entre en diálogo con Dios. La alegría como la culpa, el amor como el sufrimiento, la amistad como la enfermedad. Todo puede convertirse en una palabra dirigida al tú que siempre nos escucha. Hoy celebramos la solemnidad del San Pedro y San Pablo, apóstoles de nuestro Señor, columnas de la Iglesia, pregoneros del Evangelio. En este día, nuestra diócesis de Granada se llena de alegría por la ordenación como diácono de Omar Andrés Blandón Marín. En esta solemnidad del Día del Papa y de un nuevo diácono para nuestra diócesis de Granada, el Señor Jesús nos convoca para dar gracias a Dios, alzar la copa de la bendición, compartir el pan, la esperanza, y renovamos también el compromiso de acuerdo a nuestro plan de pastoral de potenciar el anuncio evangelizador caminando juntos en la esperanza. Ojalá lo logremos. Recuerdan los sacerdotes el video que se ha hecho famoso ya en el chat del clero La carreta A ver si jalamos juntos la carreta porque el demonio se mete y quiere frenar la carreta o quiere destruir la carreta Siguiendo pues el plan pastoral yo les animo a que nos comprometamos a potenciar la evangelización San Pedro y San Pablo fueron dos grandes apóstoles en la obra del Evangelio Nosotros pedimos la fuerza del Espíritu Santo para que consagre con la unción el nuevo diácono Omar Andrés para que sea añadido como colaborador de Dios en esta iglesia local de Granada Es un regalo de Dios tener un nuevo diácono Después de un largo camino de años de formación Hoy Omar Andrés se ofrece a Dios para este ministerio pastoral San Pedro escribe en su primera carta exhorto a los prebíteros a paciente en el rebaño de Dios como les está confiado no por la fuerza sino voluntariamente no por ganancia deshonesta o por interés sino con ánimo pronto no pretendiendo dominar a los que están a su cuidado sino siendo de corazón ejemplos para la grey Para ello nos pide que nos revistamos de humildad porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes y sencillos Querido diácono Omar Andrés por la oración consecratoria y la imposición de las manos recibirás hoy el carisma del diaconado Dios y la Virgen te acompañen en este ministerio El Señor Jesús encontró a Pablo en el camino lo llamó por su nombre y lo condujo a la comunidad de Damasco para que lo acompañara y formara en la fe De acérrimo perseguidor se convirtió en valiente evangelizador Pablo recorrió distancias soportó persecuciones expuso la doctrina formó comunidades escribió bellas cartas todo porque fue alcanzado por Cristo Jesús y quedó prendado de tal forma que afirmó no soy yo el que vive en mí sino Cristo el que vive en mí y también todo lo he dejado a un lado y lo considero basura con tal del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo hoy el Señor nos pregunta a nosotros como lo hizo con sus discípulos entonces quien dicen ustedes que soy yo y nosotros debemos confesar con Pedro tú eres el hijo unigénito de Dios el Dios hecho hombre el Mesías el Salvador que entrega su vida en la cruz para darnos vida el Señor de la historia el viviente el Cristo de la salud y el Señor Jesús por nuestro medio nos hace piedras vivas para edificar su iglesia nos asocia a su ministerio del perdón y de sanación nos consagra para el ministerio Omar Andrés y todo nuestro clero les pido que cuiden este tesoro que llevamos en vasijas de barro aviven todos los días el carisma que recibimos por medio de la ordenación agradezco a la familia del nuevo diácono Omar Andrés gracias a nuestras familias en el seno de las cuales hemos nacido los sacerdotes que nos han educado y nos han ofrecido a Dios estén seguros que cuando un joven deja su familia para ser sacerdote Jesús ocupa su lugar en la familia y la colma de bendiciones pedimos a la Virgen María Inmaculada y Auxiliadora Virgen de la Paz discípula misionera que te acompañe en el camino vocacional que te sostenga en los momentos de duda todos nos comprometemos a rezar por el nuevo diácono y les animo a organizar en las parroquias que todavía no no lo han hecho organizar a Mosaire Mosaire tiene la única tarea de rezar por todos los sacerdotes en nuestra diócesis de Granada felicidades pues a Omar felicidades felicitaciones a toda nuestra diócesis a los sacerdotes a los bienhechores al padre al padre Alfredo porque el padre porque el diácono Omar ha estudiado en Pamplona ha estado cuantos años cuatro años en Navarra y ahí pues el Opus Day con sus bienhechores nos dan la beca para estos muchachos que estudian entonces mis agradecimientos a todos los bienhechores a todos los que rezan por las vocaciones y sigamos con entusiasmo trabajando para la construcción del reino de Dios Amén Amén